Aplausos Ella me mecía mientras me cantaba Canciones de cuna cuando despertaba En el regazo Una madre En el regazo Una madre A su niño Acurrucaba Y su padre Con su manda Ataparlo Se levanta Y acariciarle Su cara Antes de Y cansada Por el tiempo En su cama Se acostar Se acostar Por ser mi madre Tan buena El cielo El cielo Se La llevó Sintiendo Sintiendo Perder No Quisiera No Quisiera No Quisiera Y Y si Lo Permitiera Quisiera A que mi madre Mi madre No No Muera Mi vida Yo le daría A que mi madre Quisiera El cielo Quisiera No Un Del Un 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 Gracias.